Vamos a cerrar el ciclo Que estamos bien Esa sonrisa que pide que ponemos en la foto Una foto más y ya Esto no continuará Hace mucho tiempo que no quisiste poner tu parte Yo ponía amor de más Siempre supe valorarte Pero amarte como te amo Es algo que te da igual Si preguntan cómo estamos Les diré que estamos mal Porque te da lo mismo que me acaben las palabras Expresándote mi amor Ya no eres la romántica sensible Que me dio su corazón Cambiaste tu conducta De forma negativa Por eso ahora te veo desde otra perspectiva Y no vengas a buscarme Con cariño me lo siento No te pongas de rodillas Echándome el mismo cuento Y fue bonito Mientras lo creí Sebastián Porque te da lo mismo que me acaben las palabras Expresándote mi amor Ya no eres la romántica sensible Que me dio su corazón Que me dio su corazón Cambiaste tu conducta De forma negativa De forma negativa Por eso ahora te veo desde otra perspectiva Y no vengas a buscarme Con cariño me lo siento No te pongas de rodillas Echándome el mismo cuento Cuando quieras te presento a mi nuevo amor Que es mejor que tú No te pongas un palabra Gracias.